La nueva generación de Jedi Buscamos a un fugitivo peligroso No a un anarquista corriente Sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi Mira esto Una espada láser A eso le dimos pa'l pelo Tuviste conmigo picha Esta es la de los forzartones Oh, ve de uno Supongo que es hora de averiguar quién soy Me rin, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas Sé que se siente al perderlo todo Las hermanas y los Jedi no viajan juntos Pero sobrevivimos Nos adaptamos El destino de la Orden Jedi está en tus manos La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea Ejecute la Orden 66 Vale Está bien Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro El lado oscuro me va a comer los cojones Construiremos algo distinto Algo mejor Contigo hará lo mismo No puedes parar al imperio Soy más fuerte gracias al dolor que siento Cuanto odio El fracaso no es el fin, amigo mío Es una parte necesaria del camino La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando Nunca lo olvidaré Honraré tus enseñanzas Y tu sacrificio Por derecho del consejo Cal que estés Álzate, caballero Jedi Recuerda Confía solo en la fuerza Ojo, ¿eh? ¿A dónde vamos? Vaya comienzo más épico, ¿eh? Increíble, hermano Cómo me alegro de verte, cojones Oye, está el flupy El flupy está en activo Eh, hoy es sábado Ese está por ahí El cabrón Qué grande el flupy Ojo, ¿eh? Ojo, ¿cómo se ve esto, eh? Mira la parva de cara, ¿eh? Esto se ve Que te cagas Esto se ve Decirme qué tal el audio, chicos Se escucha bien Se escucha mi voz Y el audio a la par Me he puesto con Con mi headset ¿Qué es eso, tío? Dime, increíble, mi voz Que el juego Suenan parecido Está bien de volumen Coméntame Ostras, tiene cara de escroto ese, ¿no? Tiene cara de escroto Es un poco más fuerte Que mi voz del juego, ¿vale? La vamos baja ahora Rasput, ¿qué pasa, hermano? Bienvenido, hombre Ya Rasput ha estrenado el chat de Kik Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya está mi niño Que se va bien todo, Neo Soy nuevo, dice Rasput Pues bienvenido, hermano Bienvenido Bienvenido seas, hombre Eres el que está estrenando el chat Lo sabes, ¿no, Rasput? Estás estrenando el chat de Kik Eres el primero que habla por el chat de Kik El Hacker es un capacarros De la Segunda Guerra Mundial No tengo ni puta idea De cómo va eso, tío Ahora le quitamos un poco de audio Está muy fuerte, ¿no? Me decís, ¿no? Ojo, siete personas en Kik Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Señores de Twitch Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Primer directo y mira, ¿eh? Siete personas aquí, ¿eh? Ojo que no ves cómo funciona esto Esta zona está restringida ¡Hombre! Y funcionan hasta los... Hasta los... Los... Qué pasada, ¿no? Funcionan los comandos estos temporizadores Está vivo El senador nos está esperando Podéis proceder Mejor que no hagáis esperar al senador ¡Eh, tú, gilipollas! No me pegue Me cago en tu puta madre Vale Un segundo Hemos dicho Que íbamos a ver Aventura ¿Cómo voy a... Activar modo foto? No No R1 Táctica Aquí Sonido Volumen del juego Le vamos a quitar un poquito, ¿no? Lo ponemos al 70% Todo Al 80% Todo Prefiero quitarlo de aquí A tocar el OBS Paso Vale Ahora me decís, ¿vale? Vamos al imperio Dice Te escucho por la morada Y por aquí ¡Eh! Pero espérate, espérate, espérate Espérate, Raspu ¿Cómo que por la morada? Vamos a ver, vamos a ver ¿Me quieres decir tu nombre de la morada Que yo sepa y te ubique? ¿Eh? Se ríe Vale, yo creo que ya estaría, ¿no? ¡Eh! ¡Tú desgraciado! ¡No me pegue, payaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Pero ¿Qué le impide al senador Llevarse a nuestro prisionero Y hacernos volar por los aires? No debe llevar la atención Eso es ¿Evitar a los inquisidores? ¿Engañar a Vader? Este tío está jugando con fuego ¿Qué me estás viendo por los dos lados? Este distrito está cerrado Órdenes del senador Por aquí Daremos un rodeo De momento se ve todo muy bien Y este juego ha tenido Ha tenido Muchas críticas por el rendimiento En PC Es una pena, tío No sé si puedo poner enlace aquí Pero voy a probar Aquí te paso un enlace A una imagen de headset real No puedes El bot No te lo jode Mándamelo por susurro Mándamelo por susurro Increíble ¡Eh, eh, eh! Es que lo tengo que tener puesto Porque hay gente Que puede hacer el mal Pero mándamelo Lástima El susurro Venga, venga Mándamelo por susurro Yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo Mejora el susurro Me sale aquí Ahora me salto aquí En el PC Y lo miro Yo sí lo puedo poner No sé ¿Cómo se pone propaganda? Rafa Mejía ¿Tú qué coño haces? ¿Tú qué coño haces? Es verdad, Rafa ¿Tú coño? Pero tú no me has escrito A mí por el otro lado ¿Tú qué haces? ¿Este está en todo el lado? Es el Rafa, tío Ahora sí, cabrón Pero, ¿y qué me estás viendo Por la morada? ¿Por qué no habla, mamona? ¡Qué guapo! Mirad esto, eh Mirad esta mierda, tío Mi mujer cuando mañana Se entere que lo he puesto Me va a matar Porque ella lo quiere ver Hostia, qué guapo, eh Digo, mi Rafa Mejía Que hace que no lo veo Año en luz ¿Qué está usando ahora? ¿Kick, Rafa? Vale Mira, me vais a perder un segundo Voy a quitaros los sustitulos ¿Por qué? Porque está en español Y es una tontería Tener unos sustitulos puestos Que te ensucian la modificar Sustitulos activados Sustitulos de efectos sonoros Tamaño de sustitulos zinc ¡Wow! Tiene esto Mola, eh Los quito Así mejor Los sustitulos Se ponían Era moda ponerlo y demás Para que la gente leyera Pero es que está en español Es que está en español Está empujado Me ha empujado Eh, eh 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 Que te haga un puño Hierro Cabrón Aquí ya me ha llegado Increíble A ver si me lo abre por aquí Si no lo miro Lo miro por el Hostia, eso tiene que doler Madre mía Ya me ha llegado Lo estoy mirando Tienen que dormir Igual que nosotros Cuando el senador Te eche el guante Desearás estar muerto Siempre gusta conocer a un fan ¿Ese dreader salía en Rogue One? No me acuerdo No me acuerdo La verdad No, no, no No, no, no Ah, vale Ok El caras croto Caras croto Un Jedi es una presa escasa estos días ¿Qué más me traes? Asegúrate de que se le pague Ha sido un placer, senador Espero que no sea la última vez Que hacemos negocios juntos Te voy a partir la cara Pero si es el Jedi renegado Cal Kestis Te has labrado una buena reputación Saboteas depósitos de armas Ahora Raspu Yo que sé, tío Tengo a mí más el nombre Rafa, coño Que bien se ve eso, ¿no? Pon la leche, tío Te voy a reventar la cara Cara escroto Eres un cara escroto Parece que eres un vagabundo, hombre Que bien se me entregue al emperador Me llevarás hasta Los Jedi que quedan No puedo Solo quedo yo Es inútil que te resistas Acabaré averiguándolo A veces Solo hay que soltar un gran discurso Pero tengo otras herramientas a mi disposición Aunque quizá baste con Eso La espada láser de tu maestro Yaro Tapal Un traidor Como tú Ah, vale, ahora, coño Más o menos que muy pronto nuestros niños No sabrán qué es esto Una reliquia De una institución corrupta Destruida por su propia arrogancia A ver La arrogancia es una trampa En la que muchos caemos, senador Seguro Que al emperador No le importa Que te lleve Ante el cortado En pedazos ¿Qué? Ah, claro que me gustó Estaba yo Estaba trabajando, tío Me hizo mucha ilusión ¿Qué pecharra ahí? Me di Es que eso No me olvidé Ah, bueno No pasa nada, Rafa No pasa nada, Rafa Gracias, bebé Yo es que cuando entro al Eh, eh ¿Qué pasa aquí? Espera, espera, espera Que hay aquí combate Ahora te lo digo ¿Sabes lo que pasa? Que es increíble Que me 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 flipa Dice Soy el puto De la carretera Claro Me flipa El 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 streaming De De Del flupy Me lo paso Muy bien Me encanta Porque el de aquí Me gusta pincharlo Yo me he harto reír Porque empiezo a escribirle tonterías Y Y Tío Y cuando se pone Empieza a poner música El cabrón es un crack, eh Es un crack Pasa que cuando estoy conduciendo Me tengo que parar Para poder escribir Obviamente Claro, entonces no puedo Porque tengo un botón Que le pulso Y cuando Muchas veces Le pulso un botón Está en la radio Y le pulso un botón Y me salta Y entonces Le digo al aparato Lo que sea Y el corrector Me pone lo que le da la gana Y muchas veces Cuando tú me veas Que te pongo Igual con el chat Del floopy Ah, por cierto Mira lo que tengo Ojo, eh Ojo Ojo a esto, eh Segundo Segundo Al lado A ver si sale bien, eh Gente Tutorial De cómo hacer El El easter egg En Resident Evil 4 Tendréis que poner En lo alto De un tío Calvo Que tenga barba Que se haya caído De un edificio Y Mirando Siempre Acordaros, eh El palito verde Los unidos Ese es mi Fluppy Yo Tu clip Ese es mi Fluppy Me parto la polla Con el Fluppy Además que es que Es un tío Muy buena persona Le tengo cariño Al cabrón No lo conozco, eh No lo conozco Pero Me entré de primera Su chat Y me hizo promoción Y me trata Como a todo el mundo, ¿no? Pero que es un tío Que trata a la gente muy bien Y es un tío Que tiene un rollazo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy, muy guapo Y tú, ¿qué coño? Y tú, ¿por qué increíble? No es Espérate un segundo Me cago en mi puta vida No puede ser Hombre Me cago en mi vida Joder Ala, ya está Toma Este es otro gran privilegio Increíble Bueno, ¿qué? ¿Le metemos a la cara Escrata en la cara? Hay que detener al Jedi ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, hermano Ya te quiero ¡Hostia, chaval! ¡Hijo de puta, cabrón! A ver que yo vea Porque los ¿Puedo marcar? Está de fuerza vacío Vale, vale No puedo No puedo atacar Con el dash ¿Eh? Vale El medidor de fuerza Ok Vale, vale Es que si Hasta que no pueda Bloquearle los ataques ¿Por qué coño no? Ahora ¿Pero por qué no le das card? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver si le doy Es que Cuando le hago El ataque con fuerza Me ataca él Lo que sí va mejor Es la cámara El delay Que teníamos con el 1 Venga, vamos Vamos Ahora, coño Una fuerza Skywalker A ver Mantén pulsando Esto es lo que yo estoy esperando Vamos 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 Esto es Claro ¡Eh! ¡Hijo de la gran puta! ¿Por qué no puedo? Joder, no veas tú ¡Qué pasada! Ok A tomar por culo Ven, ven, ven Está raro Porque Está raro Porque Porque Está raro Porque Porque Están los mandos Cambian ¿Esos juegos no tienen que ver Con las películas? No Tienen el canon Pero no Venga Vamos al lío Ok Otra vez Vamos Vale No lo puedes marcar ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Cómo vamos a lograr alcanzarlo? ¡Oh! Gracias ¿Cómo has hecho eso hermano? ¡Qué guapo tío! Yo no sé Yo no sé Hacer esas putas mierdas Tío Me ha sacado un clic Muchas gracias Eso lo puedo yo descargar Y esa Tío Hay una opción Que se llama Recortar Lo hago Con esa herramienta Joder Pues yo no tengo ni idea Mis mods No saben hacer esas cosas Bueno Mi nuevo mod Sí Increíble Ya es De la casa De la familia Buena Buena Oh Ojo Ojo ¿Qué pasa? Desgraciado Pues yo no tengo ni idea De esa historia Tío No, ¿verdad? Eso Se me queda en clip ¿No? ¿Se me queda en clip En Twitch ¿O cómo vas? ¿Cómo se ve este? Se ve de puta madre Ahora viene hacia nosotros Viene muy rápido Páralo, ¿no? Ah, vale Genial Oye, gracias Tío Gracias, gracias Señor increíble Pues sí que es increíble Bueno, la gente de aquí ¿Qué pasa? No me habla Coño, decidme algo Joder Estamos en Twitch Y en Kick A la vez Y tengo un PC Que es regularcillo Hombre, claro Siempre se agradece Es de ser Es de bien nacido Ser agradecido Ser agradecido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde voy? Eh, hola Y ahora ¿Para dónde coño Voy? Vale Esto es por aquí Ok No es culpa tuya Ya alcanzaremos el yate Arte velado oscuro Nunca Yo soy de los buenos Mi niño es de los malos Y lo voy a castigar por eso Vaya Ven aquí, Neo Ven Ven aquí, ven Ven aquí Vaya a ver a mi gamer Vaya a ver a mi gamer Ya viene riendo Ya viene riendo Antes de que las comunicaciones Del senador vuelvan a estar ¿Qué pasa, colega? Que me he caído por tu culpa Me he caído por tu culpa Pues te me has dicho Que me viniera Mira que es pelanca no tiene ¿Cómo no te vayas a la cama? ¿Qué? ¿Cómo no te vayas a la cama? ¿Cómo termines el directo? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Cómo termines el directo? ¿Cómo termines qué? ¿El directo? Sí, no te osalaba El directo yo lo había acabado tarde Vaya, anda Como decían en Cruz de Raya Te voy a llevar al cuarto oscuro De la fuerza Para darte un poquito de mister Dice yo te escribo Dice Raspu Gracias, hombre No, pero que hay gente en el chat Adiós 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 Ya ha llegado Ya está aquí mi jeque Cevillano Ya está aquí mi jeque ¿Tú qué haces que no está jugando al cerda? ¿Tú qué haces que no está jugando al cerda? Que está enviciado Con la mierda del Call of Duty Valiente cosa te hemos enseñado Ese de ti Yo no la he comprado A mí no me gusta la Yo la Switch Hombre, un juego malo no tiene que ser Está todo el mundo streameándolo Está streameándolo hasta mi padre ¡Hostia! ¡Uh! ¡Eh! ¡Quieto parado! Oye, el juego está muy guapo Vale, mira lo que tenemos aquí Vale, escanear, abrir Ya está el Neo invocando al Nightbot Usa la fuerza con los objetos ¡Eh! Esto es un... ¡Eh! Mirad esto Este es el cuerpo de un R2 No, porque tiene la cabeza de esa cuadra Vale Genial Anda Mira, Neo Tú sabes utilizar... Neo ¿Sabes utilizar Los comandos? Mira, ven Te voy a enseñar uno Te voy a enseñar un comando Lo que pasa es que Para eso deberías de utilizar La tablet Porque... Mira de esto Que pasada ¿Eh? Que guapo ¿Eh? Si pones comando El comando es Un interrogante Hacia abajo Si pones... Te darán Blaster Hecho Con la MG42 No tengo ni idea Porque no he visto nada Si pones... Si pones... A ver... De bien hacia mi hijo Escúchame Si pones... Interrogante Hacia abajo Y follow way ¿En dónde? Aquí ven Mira Mira Es que hay muchos comandos Entonces Todos son... ¿Ves este que pone Un interrogante Y esto que pones follow way Si Pues eso comando Te dice la antigüedad Que llevas en el canal ¿Y dónde lo pongo? Lo tienes que poner en el chat Así Ah, en el chat Si Y te sale Exactamente Follow way Aquí está Mira mira 13 días Lleva ya Aquí increíble Que parece que lleva toda la vida Mira ve Él ha puesto esto ¿Ves? Con el interrogante Hacia abajo ¿Vale? Y el string element Le dice la antigüedad Que lleva aquí No hay interrogante Es la acción Eso La acción ¿Vale? Eso lo dice el otro Otro día Es que estoy mejorando Poco a poco el string Tío Pero Es que ya sabes Cómo ando de tiempo Vale Este es el doble salto Que lo tengo Ok Vale Hemos salido por aquí Ok El floppy El floppy Cuando El floppy juega 10 minutos Y hace un string De 5 horas Y juega 10 minutos ¿Qué? 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 Este es mi jeque Dice ¿No has visto Mi mensaje anterior? No Marcelo No lo he visto Mira, mira, mira Mira el jequecillo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el jequecillo Olé, gracias Pues no sé quién ha sido Pues yo Ah, habrá sido increíble Ah, el jeque es un fenómeno El jeque es mi Ha sido mi moderado ¿Eh? Me estoy copiando el DC ¿Qué te está copiando? Pues El horizon forbidden Buenísimo Sí, el jeque es un fenómeno Para que el jeque Empieza los juegos Y los dea Empezado ¿Era W doble? Sí Follo Follo Guaje Con G Exactamente Ahí tenéis a Marcelo Marcelo 25 25 días y 8 horas Y 6 meses Dice ¿Cómo lleva tu hijo el inglés? Pues mira Recurrera Marcelo dice Dos años Seis meses Un día y 5 horas Marcelo es muy antiguo Marcelo lleva aquí Lleva aquí casi lo mismo que yo Marcelo fue uno de los primeros Hostia Yo me Ya me he caído Ya me he caído Me he caído Me he caído Bueno, no importa Marcelo fue uno de los que entró Cuando yo estaba jugando Del acto fast Hace Que estaba operado De la versícula Y hice directo Todos los días Y entró Y Hasta hoy ¿Esto por dónde coño? BB8 no puede A ver Que yo vea los botones Que yo toque esté aquí Vale Pues Follower en español Lo pronunciamos como Polowage ¿Qué pasó? ¿Ese es BB8 no? Sí, este es BB8 ¿Y qué hacemos? Porque este es BB No sé qué Ese es BD 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 Este es BB8 ¿Tú has dicho BB8? Vamos a ver tío Que no 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 me entero yo Yo he dicho Ah, para abajo A ver Ah, mira Sí que puedo Belloso Y estoy entre tarde Porque vinieron a buscar El instrumento Y se fueron a las 21 No te preocupes Marcelo No te preocupes Estoy streamerando En dos plataformas A la vez Estoy en Kik También Vale, un salto Jedi Maravilloso Este va mejor Que el 1 El El mando del 1 Era muy raro Tío Lo que pasa Es que no sé Tenemos mapa también A ver A ver Mira, podemos subir aquí ¿No? Vale Vale Eh Estoy streameando En Kik también Que lo sepáis Dani El jeque Seguidme en Kik Tú no lo puedes Tú no puedes hacer En Kik, Dani Ah, mira Ahí tenéis Ahí tenéis El enlace Mira, le he puesto El automático A ver Ah, ok Bien Impúlseto hacia arriba Voy Podemos descansar ahí Mira, aquí tenemos Ole Gracias Qué guapo El increíble Quillo Claro que sí Claro que sí Punto de imitación Siguiente Atrás A ver Vamos a leer Dice El interactorio con un punto de imitación El juego se guarda Puedes acceder a varias opciones Que eso es como el primero El descansar en el punto de imitación Restaura la salud Y la fuerza de carter También reaparece En todos los enemigos Sí, es verdad Y el árbol de habilidades Que es diferente Que creo que Este se ve algo mejor Que el uno Eso que es de Kik Una nueva plataforma Como Twitch Es un ex trabajador De Twitch Que se fue de la plataforma Y ha hecho esa Y se gana más pasta Se puede ganar Se factura mejor Y escúchame Tengo siete personas Siete personas Y es el primer directo Que hago Lo que pasa Que aquí He oído Que hay mucho Mucho streaming De juegos De Por lo visto No hay censuras Ni Historias Ni copyright De momento Y demás En fin Bueno Como yo me quiero Ganar la vida Con esto En algún día Pues nada Descansar Y habilidades ¿Qué tenemos de habilidades? Hay que tirar Para todos lados Y luchar por todos lados Un punto Vale Espada, láser Supervivencia Y fuerza Vale Muy guapo Habilidad bloqueada Avanza más Para desbloquear Esta habilidad Bien Y Vale No me deja de Qué guapo Lo de la Supervivencia A ver Avanza más Ok No me deja gastar El punto de habilidad ¿O qué? Arremetida Aprender ¿Qué ha pasado ahí? Arremetida Pantel pulsado Para realizar Estocada Vale Ok De acuerdo Maravilloso Vale Descansar ¿No? Si descanso Se me despiertan Todos los cabrones Pero bueno Vamos a hacer Esto no Esto no Esto no Atrás Descansar Abrir Vale Los enemigos han reparecido Me importa un huevo Muy bien Vamos Ahora para dónde hay que ir Eh Tengo mapa Ah vale El mapa bastante mejor Aquí arriba ¿no? O sea Que tenemos que tirar Entiendo que Nivela Eh Eso es lo que tengo que seguir Persigue el yate Desde el senador Eh Por aquí no puede ser Ups ¿Y esto? Sentir eco No Por favor Lucha en la guerra Lo dudo Y ahora despejando Ordenes del senador Gracias en una revista Conocida por el psicometría Que al poder recibir Información de la fuerza Tocando los objetos Vale ¿Esto qué es? Eh ¿Y esto? Vale Vale ¿Qué más ha abierto? Entiendo Pero No puede ser por ahí O sea Por ahí he venido Eh Por aquí no puedo tirar De ningún sitio ¿O qué? ¿Y esto que ha abierto BD1? Ah Vale Ok Ha ido por poco Esa Vale Vale Le doy a ¿Qué es esto? Interruptor Wow A ver Persigue el senador Leyenda Cerrar controles Coleccionaria 3D6 Nada Eh No tengo No tengo No tengo No 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 tengo Vale Mira Aquí Personalización Lizakar Chaqueta Vale No tengo chaqueta todavía Eh Qué guay ¿No? Sí porque los ponchos Eran una puta mierda Camisa Pantalones No tengo nada todavía Pelo ¿Lo puedo poner calvo o qué? Barba Ah mira Pues sí que puedo En uso Y cómo Y cómo Y cómo Cómo paso yo En uso Y cómo Cómo paso Ah mira Le puedo cambiar Uy Esta mierda Eh Ojo Eh Qué guapo Tío Me gusta Este Y la chaqueta Esta es la camisa ¿No? Es mola ¿Eh? Ojo ¿Eh? Está chulo Tío Qué guay Está guapa Vale Limpio y barba No Me gusta con barba Espero No puedo quitarle pelo todavía Hice otro miembro De la calvocracia En el universo De la guerra De las galaxias O lo sabes tú La calvocracia La alopecia Cada día Está Más en los streamings De los más grandes Los más grandes Quieren ser calvos Pero no lo son ¿Qué dice El de Grefes? ¿Qué dice El Auronplay? Que están todo el día Que si calvo Que si calvo Que si no sé qué Y tienen pelo Porque quieren Son unos envidiosos Nada más que hacen Envidiar a los calvos Que somos calvos De verdades De pura sangre De pura cepa Calvos de pura cepa Esos son Falsos calvos Que tienen envidia De que tienen Es así vamos Es tal cual Es tal cual Pero sabéis una cosa Que no van a ser calvos Para ser calvos Eso hay que tener un nivel Hay que tener un nivel No puedo Guía táctica Banco de datos Quiero O sea No puedo ponerle Lo de las espadas No Todavía no está ¿No? Habilidades Postura ¿Qué? ¿Y esto? Postura Lanzamiento Lanzamiento De espada Qué guapo L1 y triángulo Eh Ojo Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué estamos aquí Y no puedo hacer otra cosa? Eh ¿Ahí enfrente? No puede ser ¿Por qué no puedo ir ahora? ¿Aquí se para esto? ¿Cómo va esto? Eh No tengo ni pute No A ver Vamos a sacar mapa No sé Tenemos que ir aquí Objetivo principal Persigue Persigue el yator El senador Vale 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 Cepura Tío Tío Qué guapo Me está sacando click Está guapo eso Oye Gracias Hermano De corazón Tío Estas cositas Mis moderadores No saben hacerlo Mis Bueno Mis moderadores Claro que increíble Lo tengo ahora mismo De moderado también Pero quiero decir Antes de que tú llegaras Los mods que no No sabían hacer estas cositas Sí, sí, sí Yo te lo agradezco Porque eso lo subo a tiktok Eso lo subo a tiktok O sea Pero vamos Del tirón vaya Bueno Voy a intentar salir de aquí Porque tengo un problemote Porque no sé Para dónde tengo que ir Entonces Yo te lo agradezco Esto no es por aquí No puede ser No me cuadra que sea por aquí No me cuadra que sea por aquí Y por aquí tampoco El Ya Cuando se ponen los juegos Cuando se ponen Ah, mira Yo te lo agradezco Tío, de verdad ¿Qué te ha pasado, tío? Toma, gilipollas Hostia Escúchame Escúchame Está El El Jedi Está sobraísimo Ojo que no veas Como Ojo con el Jedi ¿Ya te vas, Neo? Dame un besito Antes de irme Anda, cariño Ven aquí, campeón Ven aquí Te tengo la camita, campeón ¿Estás cansado? Un poquito ¿Sí? Bueno ¿Te gusta el Jedi? ¿Eh? ¿Te gusta el Jedi? ¿Lo quieres jugar? Probablemente algún día Creo que está para PS4 también Probablemente este El mes que viene, por ejemplo No, no Ya te lo puedes descargar Si quieres Probablemente algún día lo pruebe Porque El 1 te lo has pasado No, el 1 no lo llega Lo pusiste en fácil Sí, pero no me lo llega a pasar Porque era muy lioso Era muy lioso ¿Sí? ¿Te pareció así? Bueno Sí No pasa nada Venga, campeón A dormir, hijo ¿Que por qué coño no tal? Pues pues no lo sé Porque no funciona Está todo bien Mañana le echaré un vistazo Pero vaya Vale, escanear Campamento legal Ok Vale Hemos llegado por aquí arriba Y tiene que ser por aquí ¿Ves? Ya sale como moderador Ya modera Marcelo ¿Eh? ¿Pero no funcionó el follow? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Hola Vale Que puta barbaridad Es una plataforma nueva Que hay Y la estoy probando Y bueno Pues tenemos 11 espectadores Así que Por lo pronto Tengo más media Que aquí en la morada L2 Ah, mira Sí, sí No, no Va muy bien Va muy bien La plataforma La verdad Digo de nada Eh No sé No sé si lo podrás poner aquí A ver No sé si te lo puedo poner Ahora te lo pondrá Creo Dice Tranqui Es que Pulse Seguir dos veces Y me salió sin querer Ahora tengo que esperar Ah, bueno Bueno A ver si hay algún Buen samaritano Que le dé el botón de follow A ver si Funcionan las alerts Espérate hombre Que te lo voy a poner aquí Querido mío Querido mío Espérate un segundo Que le vamos a poner Se lo vamos a poner Control A Josué Quintero Le vamos a poner aquí el tema Vamos a minimizar esto Vamos a abrir este de aquí Vamos Vamos a poner el comando de chat Aquí Vamos a añadir Vamos a Respuesta Sería esto Comando sería Kick Con C Vale Y Punto Añado comando Abro aquí Ah, por cierto Tenéis emotes nuevos Que son una pecharra ahí En el Lo he puesto hoy Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí tienes el enlace Mirad que emoticono Que pecharre Y mirad bien Porque Tenéis el El emoticono De gira Me parto la polla Con ese emoticono No sé Miraré por ahí Por YouTube A ver si Encuentro Otra Otra página Para alerta Ojo, eh Gracias Hombre, de nada, tío Gracias a ti Por el Gracias por el interés Siempre, tío Hemos bajado Pero estamos Tiendo una media Muy buena Porque estamos En nueve espectadores Ahora Hemos La verdad es que Oye, muy guay Muy bien Por lo pronto Os lo hagamos Desbloqueado Siguiente Atrás Dice Muestra la posición De cal El objetivo principal Es ese También resalta La zona en la que está El objetivo principal De color dorado Dice Las puertas amarillas Conducen a zonas No exploradas Los elementos verdes Indican caminos disponibles Y los rojos Están bloqueados Puedes cambiar Estos colores O los ajustes De habilidad No Para que están Perfectos Leyenda y coleccionables La leyenda Triángulo Muestra iconos Para otros puntos De interés Con filtros Que se pueden activar Y desactivar Los coleccionables Muestran tu progreso En la zona actual Bueno Map Eso sería Map Cuadrado Tejados Minizar Triángulo Vaya Qué guapo Tío Ojo El Marcelo Ojo Ojo Con esto Mirad eso Mirad eso O sea que yo En teoría Tengo que tirar por ahí No Al techo Al techo Hostia Verá tú Le instan Quien le voy a hacer Este Pues mira Pichilla Cositas que Maravilloso Subimos por donde Los veo Los delitos En las calles Se han disparado Eh Cómo Guau Qué os pasa Gilipollas Ojo 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 Cómo lo sabe Va Va Sobradísimo Mierda Dice Por cierto Ahora que he visto Esos blasters ¿Sabes qué armas Sacaron Los primeros No No lo sé No lo sé Cuéntame 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 tú ¿De qué armas Sacaron Los primeros Blasters? No tengo ni idea La que es Súper Fanática De esto Es mi Es mi mujer Mi mujer Es súper fanática Yo he visto Todo de Star Wars Y me gusta Pero Pero la que Es Ojo Ojo ¿Qué es eso? Qué guapo Qué guapo A ver Ok Dice la pistola De Han Solo Es una Mouser C96 La Stem Británica Que se han copiado De esa ¿No? No tiene ni idea No tenía ni idea La verdad Yo me gusta Star Wars Pero hombre No soy un Viciado ¿Sabes? Un fanático Un fan muy tal ¿Sabes? Nos acercamos Más bien Bebé Y Cervaste Pesado Que montan Los trípodes En el imperio Contraataca Es de una MG34 Sí bueno Entiendo 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 Que Claro La inspiración De algún lado Obviamente Me cuadra ¿Sabes? Lo que te digo ¿Tú estás seguro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y este quién es? Un infiltrado No tenía ni idea Tío Ok Muy Oye Primeras impresiones Muy Impresionado Mira que es continuista El juego Pero oye Aquí Cal Está Poderoso Siempre que veas Siempre que Es un infiltrado Sí claro Pero que no Te lo presentan En ningún lado No te lo presentan Atajo desbloqueado De acuerdo No te lo presentan En ningún sitio Ya tenemos Spring también Vale No queremos Recuérdame Que te cuente Lo del trabajo De caridad Parece que la fábrica Ha detenido el yace A mí me parece Un triunfo No hay cañoneras La tripulación Estará haciendo De las suyas No les hagamos esperar Qué guapo Está esto El juego Se ve muy bien Y va De momento Va bien Vale Tenemos que ir ahí ¿No? Normal Así te dan La sorpresa Claro tío No tenía ni idea Además no he visto Me he metido En el stream De Azalea Que es la que estaba Y Richard Pero me metía Para saludar Y me salía Para no spolearme ¿Sabes? Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago tío? Si no tengo la tripulación En el yate Está ahí enfrente ¿No? ¿Y cómo llego ahí tío? Hay una puerta verde aquí Eso Anda ¿Y esto? Bueno pues No ha funcionado ¿Puedes tirar esa caja de ahí? Merece la pena intentarla ¡Qué vuela ese colega! ¿Activa? Hostia tío Joder Dice es como El retorno del Jedi Con la Caracel de confesas Que de sus dos ser La princesa Leia Recuérdame Que te cuente Cómo la conseguí Sí, sí, sí No, no, no Pero Tú eres muy fan De esto ¿no tío? Oye Cómo mola Al final Dice increíble Me iba a la cama Pero me he pasado Un rato Increíble Se va a acostar A la estantana A la estantana Por mi culpa Mañana verás tú Digo Funcionan Síguenos Dice Marcelo Sí, sí, sí Bien, bien, bien Bien, bien Mira Marcelo Ahí también Marcelo también Tirando Barriendo para adentro Dice salta y corre Con el muro Vale, ¿y cómo corro? ¿Cómo es? Ah, vale Perfecto Hombre, pues yo Hombre, mi maestro Mi maestro Me ha enseñado Pichilla Dice con respecto A las armas Digamos que Eso me enteré Por casualidad Tampoco soy un gran fan Pero he visto Las películas Yo ya las he visto todas Quizás al menos Pero yo no sabía eso Yo no he leído una mierda Así que tampoco Vale, ¿por dónde voy, tío? ¿Esto puede ser por arriba? No Por aquí no es Este está volando Vale, ¿yo por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Puede ser? No, no, no No puede ser O sea, yo no puedo ¿Cómo voy ahí? Pues sí Hay que ir ahí Pero no tengo Mi ubicación O sea, hay que ir ahí ¿Y esto qué es? Ah, vale De acuerdo Entiendo ¿Cómo voy ahí, tío? 221 metros Vale, pues yo puedo subir Ah, mira Está aquí arriba Y puedo subir Ah, perfecto Impresionante Hombre, chaval ¿Qué te crees tú? ¿Te crees tú, muchacho? Piratear Lo resto de las armas Simplemente vi su apariencia Y las reconocí Tras conocer armas reales Eso es lo que pasa Yo no conozco Yo no tengo ni puta idea Yo no Yo las armas las quiero Para los videojuegos Para pelearme Yo tengo un colega Un compañero de trabajo Que el tío se sabe Todas las armas De De Reales Del Call of Duty Nada más que juega A videojuegos de guerra Mayormente Que por cierto A mí me gustan también Yo el Call of Duty Me lo paso de puta madre Con esta gente jugando Cuando juego Sabéis que no juego mucho Yo tengo un nivel muy bajo Y también me da igual La verdad Tengo nivel No puedo saltar ahí R1 Yo juego al Lightstock Que también se conocen Muchas armas así Por eso os digo Que vosotros Vosotros Que los que sabéis Los que os mola Esa movida Esa historia Hostia que guapo Entonces vosotros Conocéis Pero por aquí No puede ser Si yo me tiro O si Si Me cuadra Vale De acuerdo El que Vosotros Que es Los que vosotros Entonces Abrámonos paso Vámonos Pues mira Para abajo Voy como un Zeppelin Hola campeón ¿Qué pasa Filipollas? Me dispara De tu puta madre Muchacho Bien hecho Lo mismo digo Podemos llamar Al ascensor Con ese terminal Vale Vale Vienen soldados Los que sabéis Los que jugáis A ese tipo de juego ¡Eh! R1 Seguramente Para pedirle a Pod Que ataque al enemigo Que guapo Tío A ver Que tepa Oh Que chulo Tío Me has hecho daño Desgraciado Hombre Por chaval Hombre Jugar primero Dices como Alien Retorno Las ametradoras Las acabé Reconociendo Que eran Unas Yo he sido persona En el Call of Duty Me pierdo Porque esta gente Empieza a Súbete La no sé qué Y me tiene no sé cuánto Y lleva Yo me llevo la no sé qué Y se ponen a hablar De armas Y tal Y yo no me entero Tío Ahí hay una puerta Aquí R1 Vamos a probar Por ahí Deja de leerme La mente Jedi Pero ¿Y cómo cojones? No Por ahí no es Por ahí no es Es como esa peli Depresión Infernal O algo así Que se pone Cuando utiliza La no utilista Y luego En el P90 Que hicieron En el 89 Pero tienen El aspecto Futilista Que la usan En las pelis Es que soy uno Soy uno A ver Ah por el lado Es que soy unos Viciados Chavales Soy unos Viciados Yo la Vale Me he caído Ok Ahora sí Soy unos Viciados Tío De esas cosas Por aquí arriba Ey Podemos aquí Un segundo Un segundo Militar Tengo que concentrarme Oye ¿Cómo tenéis? Estamos animados Señores En kick Media de 8 No me lo puedo Ni creer Posturas